Evangelio de hoy, miércoles 2 de diciembre de 2020 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Capítulo 25 Versículos del 6 al 10 Primera parte En aquel día, preparará el Señor del Universo para todos los pueblos En este monte, un festín de manjares suculentos Un festín de vinos de solera Manjares exquisitos Vinos refinados Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos El lienzo extendido sobre todas las naciones Aniquilará la muerte para siempre Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros Y alejará del país el oprobio de su pueblo Lo ha dicho el Señor Aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios Esperábamos en Él y nos ha salvado Este es el Señor en quien esperamos Celebremos y gocemos con su salvación Porque reposará sobre este monte la mano del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Habitaré en la casa del Señor por años sin término Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan Habitaré en la casa del Señor por años sin término Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa Habitaré en la casa del Señor por años sin término Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 15 Versículos del 29 al 37 En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea Subió al monte y se sentó en él Acudió a él mucha gente llevando tuyidos Ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros Los ponían a sus pies y él los curaba La gente se admiraba al ver hablar a los mudos Sanos a los lisiados Andar a los tuyidos Y con vista a los ciegos Y daban gloria al Dios de Israel Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo Y no tienen que comer Y no quiero despedirlos en ayunas No sea que desfallezcan en el camino Los discípulos le dijeron ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron Siete Y algunos peces Él mandó a la gente que se sentara en el suelo Tomó los siete panes y los peces Pronunció la acción de gracias Los partió Y los fue dando a los discípulos Y los discípulos a la gente Comieron todos hasta saciarse Y recogieron las sobras Siete canastos llenos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!